Nunca te ven con el pueblo. ¿De dónde me están llamando? ¿Y qué cantidad usted toma? Es de la Procuraduría. No, no, yo quiero... Óigame. Como están desfilando, parece un desfile de moda, uno detrás del otro. Exacto. Tú sabes lo que son 42 imputados. Sí, Dios mío. En el caso Medusa. De Medusa. Sí. Ay, ay, padre amado, padre querido. Y diario, como usted dijo anoche, sigue apareciendo una o dos informaciones de Jan Alain Rodríguez. Es que son 12 mil hojas. Sí, sí. 12 mil páginas. Que él pagó para su imagen. Ay, David. Ay, Dios mío. Increíble. Pagó, buscó unas cuantas... Unos asesores de imágenes. Unos asesores de imágenes. Los incumbentes, los funcionarios, hacen eso. Eso no es nada del otro mundo. Sí, sí, sí. Pero no fueron uno ni dos que él buscó. Sí. Fue un centenar. Además, sus asesores le dijeron que afincara su imagen en programas o en temas como la violencia intrafamiliar. De sostenibilidad. La violencia de género. La violencia de género. Claro. ¿Cuál fue el programa este muy famoso que él implementó en las cárceles? Humanización. Humanización. Sí. La humanización de las cárceles. Sin embargo, mandaban comida podrida. Ese era el proyecto cumbre de la Procuraduría General de la República. Por eso lo encabezó. Sí, sí. Y ya sabemos por qué. Sí, lógico, lógico. Porque él estaba calculando hasta los bloques. El agregado. Todo. El asfalto. Por cada cosita le salga su dinerito. Los colchones. Sí. Todo pasaba por sus manos. Ahí nadie despachó. Nadie. A menos que en un equipo analizaran todo lo que se estaba moviendo. Así es. Qué costaba. Cuánto podía ganar. Así es. Cuál era la comisión que había que devolver, que frecuentemente era un 20%. Un 20. Y este grupo de santos que ahora son parte de los testigos a cargo en contra de Jan Alain pagaban esos sobornos y ahora la Procuraduría General de la República quiere presentarlo como héroes. Exacto. Vulgares ladrones y delincuentes. Sí, sí. Vulgares ladrones y chacatán. Hay elementos que formaron parte de un entramado delincuencial que defraudó el Estado Dominicano desde sus puestos de privilegio. Miles y miles de millones. Componiéndose con autoridades de la Procuraduría estos empresarios para defraudar a nuestro país. Otro tema. Otro tema. Si usted tome ese tema y no por Jota la peinada cosa, voy a felicitar a Margarita porque no todo es malo de lo que ella en su entrevista que le concedió a... A Rayner Méndez. Exactamente. Ella dijo en un momento que quiere convertir a la República Dominicana como un Singapur. El Singapur del Caribe. El Singapur del Caribe. Y ella no tuvo 20 años en el poder. ¿Quién le va a creer a él? Eso es un aspiracional. Eso está bien, que ella pueda aspirar a que este país sea la Suiza del Caribe. Pero ella no lo pensó antes. Ella fue primera dama, fue vicepresidente en dos ocasiones. ¿Por qué no le dijo a su presidente de entonces, a su esposo, ella como primera dama, mira, vamos a convertir a este país en el Singapur del Caribe? Pero que ella no tenía decisiones. No, pero era que le dijera. Sobre su marido. No, pero venga acá. ¿Qué decisión? No, pero David. Hazme el favor. No, podía decirle, podía decirle. Sugerirle. Y eso, claro, sugerirle. Y además, cuando ella fue vicepresidenta. Tampoco tenía. Y yo, si mi esposa me dice algo, y yo entiendo que es algo correcto, yo me voy a llevar de ella. Y ella me dice, mire, usted tiene que hacer esto. Es que esto no era una asesoría simple de Arcova. No, después de almohada. No, 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 no. Estamos hablando de un megaproyecto, porque convertir República Dominicana en el Singapur del Caribe conlleva mucho esfuerzo e inversión. Ahí se deja entrever las conversaciones que existían entre Margarita y Leonel, porque en caso de que ella le hubiese dicho eso, Leonel yo sé que se lo hubiese dicho al pueblo. Tenemos agendado de que este gobierno va a poner a la República Dominicana, lo va a convertir en el Singapur del Caribe. Eso chocaba porque Leonel tenía su propio proyecto de convertir a República Dominicana en un Nueva York chiquito. En un Nueva York chiquito, sí. Nueva York chiquito, por un Nueva York chiquito. Es verdad, un Nueva York chiquito, sí. Y Singapur del Caribe. Debió haberse lo dicho a Danilo. Esas dos ideas se contraponen inmediatamente y va a haber una fricción. En la arcoba donde pocas veces, dicen los vecinos, porque los vecinos... Pero pudo hacerlo entonces con Danilo. Se podría escuchar algún tipo de acción. Como Danilo no tenía noción de qué iba a hacer con el país, ella sí debió haberselo dicho a Danilo. En otro orden...